Después de comer nuestro delicioso caldo de mondongo, en la casa del caporal, salimos al patio. Nos tocaba dar la bienvenida a este hermoso día. Las guavas estaban listas para colocarlos al caporal Capitán, Mayordomo y Músicos. Como era costumbre, se le puso serpentines. Se le colgó frutas y panes en el cuello de los músicos, mientras que los bailarines llegaban. Y a la media mañana, llegó el primer vasallo y el Capitán, imponente con esa bandera blanca. Impreso en ella, el ave representativa de los carnavales de Chaclán, Caio. ¡Suscríbete al canal! A la ifa no, ya no! ¡Suscríbete al canal! Director de la Tingya, el Señor Fausto Guerrero Núñez que vienen desde Chungia Ruri. Era la última canción que tocaban en la casa del caporal. Esta vez, la fiesta se trasladaba a la casa del capitán. Nos dirigimos desde la Gran Huanca hasta Chaclancayo, un camino de herradura de aproximadamente kilómetro y medio de distancia. Podemos apreciar al primer vasallo, demostrando sus habilidades como jinete y dominio a la bestia. Se acercaba la caja, pero los vasallos tenían que llamarlo con la bandera. La chicha, la chicha, la chicha, la chicha. Y todo lo que podía embriagar en estos carnavales. Y allí se aparecía la caja, los flautistas y la multitud. Algunos deprisa, otros en paso lento. Todos iban a celebrar. Allí se aparecía el Gran Gavilán Andino, que iba a ser ofrendado a la Madre Tierra, como es de costumbre, en estas fiestas de carnavales. Nuestro caña Eduardo, al subirse a este caballo, se imaginó que estaba en su carro. Y llegamos a Choppy Corral. Allí tenemos al señor Chanel Moreno, el Tzara, y al bailarín de la Tingya, Florencio Alba. Ambos personajes son preparados desde niños, para desarrollar estos rituales de baile, cada año en los carnavales de Chaclancayo. El Tzara, en este caso el señor Chanel, debe tener una preparación, o haber aprendido de los grandes chamanes. Mínimo haber leído la magia negra y la magia blanca. Su función principal en este baile, es mover la soga, tres adelante, dos atrás, tres adelante, dos atrás. El Tzara, para que no le entre ningún hechizo, o envidia, y no le pase nada, al Gavilán, y pueda llegar al Torrel, sano y salvo. Y por otro lado, mientras subíamos, déjenme explicarles que la función del señor Florencio Alba, es el bailarín especializado, para no dañar al Gavilán Andino. Llegando a Chaclancayo, teníamos que darle una bailada. El capitán, el caporal, mayordomo, y por ley, todos los vasallos. Este es el momento colorido, es cuando las personas empiezan a llegar de diferentes pueblos, para disfrutar de este hermoso, colorido, alegre, disonante y resonante ritmo contagioso. Ya llegando a la casa del capitán, nos esperaban mucha comida, más serpentinas, frutas, guaguas, guanacos, globos y talco. No había descanso, tenían que tocar, pues estaba Don Yiku. Cuentan, de que este señor en sus tiempos, era el mejor vasallo. Que donde iba, se armaba la fiesta. Junto con su amigo, Augusto Castillo. Le explota el corazón de gratitud, emoción, felicidad, de ser parte una vez más de estos carnavales de Chaclancayo. Adornando la resonancia de las cajas. Con el timbre ensordecedor que producen los sonidos tradicionales de sus guajis. Ya era hora, de dirigirse a la plaza, donde estaban los torreos. Aprovechando la oportunidad, una foto con el capitán, mayordomo y caporal. El tiempo nos había jugado un poquito en contra. Había llovido y se había formado un charco de barro. Pese a todo ello, la lluvia, el lodo, la neblina, nos trasladamos a la plaza. Allí mismo se encuentra también ubicada la iglesia. Y al frente, los torreles. En donde los vasallos tendrán que demostrarnos talento con jinetes y el dominio de las bestias. La última avellanas y entramos a la iglesia. Teníamos que sacar de procesión al Santo Ambushin. Cientos de fieles y devotos siguen religiosamente al Santo Ambushin. Para ofrecerle tributos y fortalecer la fe. Cuentan la historia de la Ambushin. Cuando los abuelos de mis abuelos, en la época de Artemio Hudson. En aquella época de Mariquita Trujillo. En esos tiempos de los Braison. Los pobladores de Chaclancayo tenían necesidad de construir un puente en Tinco. que une a Ambushin con hornillos. Para poder llegar a Moro. Con fines comerciales o visitas familiares. Y empezaron a llevar los troncos de eucalipto desde Chaclancayo. Para poder construir aquel puente. Y en Ambushin encontraron una cruz de madera. Y lo trajeron a Chaclancayo. Como no tenían santo, de allí provino el nombre Ambushin. Por la procedencia de la cruz de madera que encontraron. En aquel lugar llamado Ambushin. Cada año. En carnavales. Y en las fiestas patronales. El señor crucificado del pueblo de Chaclancayo. Es el Ambushino. Teníamos 32 horas aproximadamente sin dormir. Nos mantenía despiertos. El sonido de esos hombres. Que llevaban unas cuerdas. Médicas. Y ya era hora de que el caporal. Entregue. Entregue. En frente. Al capitán. En este caso. Gran Pichak. Desde aquí. Yo dejaba de estar en primera fila. Por un tema de pudor. Y respeto. A la vida del gran gavilán andino. Tenían que colgarlo. Y sacrificarlo. Y sacrificarlo a puñetes. Porque era la tradición. De la fiesta de carnavales. De Chaclancayo. Lo que pasó a continuación. Lo grabé de un celular. El intento frustrado. Por liberar el gavilán. O impedir que sea amarrado. A las cuerdas mortales del torrelo. Nuestro caña Eduardo. Se oponía. A la voluntad del pueblo. Liberar el Pichak. Se necesitaron cinco hombres. Para calmarlo. De todas maneras. El Pichak. Fue colgado. Tras una decisión valiente. Y firme del capitán. Y con la ayuda de mi hermano. Mis amigos. Y mi persona. Desatamos al gavilán. De las cuerdas del torrel. Causando en gran parte de la población. Una confusión. En otras. Alegría. Y en otras. Enojo. Ya que este acto. Iba en contra de sus tradiciones. Y costumbres. Le dimos libertad. A este gavilán andino. En dos días le vamos a dar libertad. Por ahora le vamos a hacer un lavado en sus alas. Que posiblemente está cansado. Y le vamos a dar de comer. Le dábamos de comer. Corazones. Hígados calientes. De pollo fresco. O gallina. Le curamos las alas. Nos aseguramos de que el gavilán. Se encontrara. En buenas condiciones para poder volar. Y seguir con su vida salvaje. Esta vez. No hubo sacrificio. Para la madre tierra. Esta vez. El mejor regalo a la madre tierra. Era el respeto a la vida. La libertad. Y el cuidado. Del medio ambiente. Y el hermante. La madre. También era el ambiente. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!